Ahí ya llegando también Mazolén y parece ser que van a charlar con la prensa. Acá está la directora, acá está el ministro. Oficialmente, ¿cuándo entraría en vigencia esto? Bueno, el hospital en sí, afortunadamente todavía no tenemos los pacientes, está ya equipado una gran parte. Nos falta todavía una de las salas de terapia intensiva adicional acá del hospital de contingencia. Pero estamos recibiendo los equipos de las empresas, estas tienen que actualizar su software y bueno, estamos recibiendo gradualmente tanto las camas, como los monitores, como los respiradores. ¿Pero comenta cuántas ya tenemos? Bueno, aquí van a haber 50 camas de terapia en total, en ese bloque aquí ven, solo para el COVID, ¿verdad? 18 aquí en esta sala convencional, digamos, y aquí hay otras 32 nuevas, ¿verdad? Aquí está la directora. ¿Por qué la inauguración sin los equipos aún de momento, ministro o presidente, ya que mencionan que la semana que viene estarían instalando todos los equipos correspondientes? Sí, lo que pasa es que una gran parte de los equipos están instalados, estamos recibiendo otra parte, ese bloque, como les decía, ya tiene las 18 camas, creo, está toda la infraestructura pertinente, estamos preparados para recibir pacientes aquí, ¿verdad? ¿Desde cuándo pueden recibir pacientes? ¿Desde hoy? ¿Desde ayer? Afortunadamente no los tenemos todavía, ¿verdad? Afortunadamente. ¿Podemos seguir? ¿Estamos totalmente lindos, no separados? No, bueno, aquí en el hospital sí, todavía seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud a lo largo de todo el país, recuerden que todos los departamentos tienen un plan de contingencia en el cual tenemos hospitales respiratorios, hospitales polivalentes, está todo coordinado dentro de la salud pública que incluye al Instituto de Previsión Social, a las fuerzas públicas, también al Hospital de Clínicas acá en la zona central. Entonces, se sigue desarrollando, digamos, la estrategia que hay del plan de contingencia. ¿El equipo de bioseguridad te llegó también por completo? Sí, no, estamos aguardando más, estamos, hay varios procesos que están en curso, ha llegado una parte importante, estamos esperando más equipos de protección individual, también tenemos licitaciones por insumos, medicamentos de otro tipo, recuerden que las terapias tienen requerimientos muy particulares de ciertas drogas, ¿verdad? Hay que sumar a eso, por ejemplo, también otros equipos que tienen que ver, por ejemplo, con los laringoscopios, todos los procesos de intubación, una serie de cuestiones con la alta complejidad que requiere una terapia intensiva. Ministro, ¿cómo está la capacitación al personal que va a trabajar? Sí, la capacitación se lleva adelante, estamos en la semana que viene, tenemos ya... Están apretando todo. Están apretando todo. Casi 700 personas que están inscriptas, personal de blanco en el curso que se va a llevar adelante de capacitación con Becal, con programas y fondos del BID, entonces eso se está llevando adelante, también la sociedad de medicina crítica está haciendo capacitaciones, así que, bueno, todo el mundo preparándose también en cuestiones tan sencillas pero tan importantes como, por ejemplo, cómo equiparse con los trajes de protección, que es algo fundamental. Presidente, ayer hicimos una evaluación sobre todas las opciones que tenemos y, bueno, justamente, como ustedes saben, nos quedamos reunidos ayer hasta muy tarde y nuestra siguiente reunión es acá con el Ministro de Educación, como el rector de todas las políticas con respecto al cronograma que podemos informar a todo nuestro sistema educativo. Como saben, queremos hacerlo lo antes posible por la previsibilidad que necesita nuestro sistema educativo, tanto el sector público para fortalecer las herramientas digitales y también el sector privado que tienen que tener también una planificación para mantener, para hacer una planificación financiera para poder mantener sus recursos humanos, los docentes, un plan de trabajo que requiere también de un cronograma para que ellos puedan enfrentar este enorme desafío que significa un año sin clases, sin clases presenciales. Entonces queremos hacerlo lo antes posible para que puedan también, para poder darle esa previsibilidad al sector público y al sector privado y que no sea un año perdido. Tenemos varias estrategias. Hablamos ayer con el Ministro Peta sobre la posibilidad, si es que ya se suspenden las clases hasta febrero, de aprovechar este año para hacer fuertes inversiones, que tenemos los recursos a través del FEI, ver a fuertes inversiones para mejorar todo lo que significa infraestructura escolar y también la inversión en tecnología y en conectividad que estamos llevando adelante y acelerar eso en el caso de que tengamos que suspender las clases presenciales hasta fin de año. Entonces, esa es una preocupación que tenemos y queremos definir lo antes posible, reitero, para empezar a planificar lo que va a ser este año escolar sin la presencia de los chicos en las aulas. ¿Qué tiene que ver con Roger Pies? ¿Pero si es lo que está de acuerdo con la versión aprobada en los resultados? ¿Cómo? ¿Lo que tiene que ver con Roger Pies y si está de acuerdo con la versión aprobada en los resultados? Nosotros, como todo proyecto de ley, vamos a evaluar una vez que llegue al Ejecutivo y ahí hablamos. Ahora vamos a hacer toda la evaluación del impacto que generan las propuestas de los legisladores y sobre eso vamos a evaluar con el equipo técnico de Hacienda y vamos a hablar una vez que tengamos la ley en nuestras manos, diríamos. Ahí es donde el Ejecutivo siempre habla sobre los proyectos de ley, es aprobar, proponer modificaciones, vetar. Vamos a ver, reitero, una vez que culmine el circuito legislativo. ¿Se resolvió algo ayer con la visita, por ejemplo, de los legisladores Pedro Aliana, el senador Franco, la senadora Samaniego, también estuvieron reuniéndose con usted? ¿Tocaron este punto? Tocamos, ayer trabajamos con los... Primero yo les di un informe sobre todo el proceso que implica las políticas sanitarias que tomamos, las consecuencias, los números, le presentamos los números de los diferentes impactos, el impacto positivo que está generando en nuestro sistema de salud, por un lado. Por otro lado, también los desafíos que tenemos en términos de la contención social. Les informé sobre los alcances de los programas de contención social, tanto de Ñangarecó como de Puitivó, que están generando un buen resultado ahora. Y también hablamos sobre los procesos de flexibilización, de posible flexibilización, una vez que tengamos fecha, en base a un protocolo que se está construyendo desde el Ministerio de Salud, como órgano rector, que nos va a permitir, reitero, empezar a flexibilizar las actividades. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso, les expliqué para que ellos conozcan el concepto de la manera de la cual se está trabajando, y las opciones, los desafíos que tenemos. Y les actualicé a todos ellos, se fueron los tres líderes de bancada del Partido Colorado, y el presidente del Partido Colorado, ¿verdad? Y algunos otros participaron de la reunión. Y bueno, simplemente fue una reunión informativa, para que ellos estén al tanto de todo lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Estarían marcando líneas para este proyecto de recorte de la función pública, o estarían apoyando? En el mismo sentido, nosotros vamos a esperar que llegue al Ejecutivo. Ustedes saben que ahora va la Cámara de Diputados. Escuché que ahí se quieren hacer algunas modificaciones. Entonces, no quiero opinar, antes que me llegue a mí, sí considero importante no sacarle los beneficios a las Fuerzas de Seguridad. Creo que eso se sacó a las Fuerzas de Seguridad, y considero que eso se podría rever. Estoy adelantando una opinión en base a lo que leí, ¿verdad? Pero reitero, vamos a esperar que culmine su proceso de estudio en ambas cámaras, y después vamos a analizar desde el Ejecutivo.